Hoy os voy a enseñar cómo maquillaros. Bueno, empezamos con distintos labios. Este es el que hiciste el primero, pero bueno, pero tení un poco más de lujo. Pues empezamos así. Si ahora es un niño chico, una niña chica, pues lo más fácil es que haga esto. Te pinta en la parte de abajo. Y luego hagas así. Y si por ejemplo te sale, pues lo único que tienes que hacer es el opuesto de ejemplo, ¿vale? Te vuelvo a hacer así. Y ahora cogemos un trocito de papel y hacemos así. Y nuestros labios se quedan genial. Bueno, vámonos con otra parte. Bueno, y si pues lo quieres hacer con un líquido, pues lo haces con un líquido. Yo prefiero el líquido para mí, ¿eh? Perfecto. Este es uno que me encanta, que lo utilizo a veces, pero este es mi favorito de todos los que yo tengo. Bueno, si quieres. Bueno, me voy a hacer una colita. Para no mancharme mi pelo, que me lo va a ver. A ver. Y no me lo quiero manchar. Perfecto. No queda liga. Bueno, ahora vamos con lo siguiente, ¿vale? Esperad un poquito más de aquí. Perfecto. Esperad un segundo. Bueno, pues lo queréis. Si queréis, pues... Perfecto, tenemos el ritmo. Sube un poquito porque no os podéis manichar los ojos. Y os puedo decir que, pues no es nada apetecible. Que yo sepa. Porque a nadie le gustaría. Y bueno, pues si tienes unas palos, pues te da así. Con uno de estos. A ver, vamos a ver lo siguiente. O sea... Me voy a echar más ritmo, aunque sé que no. Pero bueno. ¿Por qué? Perfecto. Así me queda muy bien. Podría utilizar cualquier ritmo, eh. El que queráis. Y... Yo que... Bueno. Ay, bueno. Yo... Esperas... Ah... Espérate que estoy cogiendo la vi de ojo, pero no encuentro ninguno. Vamos a ver. No... Sí, sí, sí. Este, este. Pues lo tenéis que hacer despacito. A ver. Si no queréis que vuestra madre os pegue con la chancla. A ver. No se nota, pero... Bueno, sí. Vosotros me lo estáis notando. Perfecto. Bueno. Pues por aquí tenemos, pues... Cochas de chicas. Bueno. Aquí tendrían este... Un lápiz de ojo, pero de otro color. Más bonito que este. Sí. La raya me ha quedado un poquito fea, pero... Es lo que hay cuando... No sabes maquillarte. Y pongo ejemplo. Ok. Ay, ¿qué es esto que hay aquí? Esto es como que purpurina ahí para la cara. O manchita. Este vídeo ya está durando más de la cuenta, pero... Ahí el lápiz. Que se me queda un trancaito. El pobre. A ver. Pues... Y si... Pues ahora me voy a pintar los ojos, ¿vale? O mejor... Este por aquí. A ver. Es que pintar los ojos, no soy la más que la del mundo, ¿sabes? Y ahora mismo... Pues... Como que en plana. Está aquí en este bolso súper cute. A ver. Ay. Me voy a poner un poquito de esto. Va a ser la... A ver, el maquillaje... Las rayas me las he hecho bien mal. Pero no, esto sí. Me estoy echando de esto. Esto es como... Que hay que restregarlo bien porque... Si no, pues... Te quedas con la cara medio manchada, ¿sabes? Ya no me voy a echar más. Perfecto. Ahora... Mira, aquí tenemos este... Que... Lo que tiene aquí es como que... Más de esto. Espera. Y pues... Me lo pongo... Porque así me quedo más bella. Más bella. Esto no lo voy a utilizar porque... Esto es mi madre. Y... Ay, pero está súper bonito. Se lo compro en mi madre. Este pintalabio... Este pintalabio... Lo que... Me voy a pintar una partecita. Que está bien bonito el pintalabio, ¿sabes? El pintalabio. O este... Para pintarte otra vez... Las... Pestañas... A ver si encuentro sombras... ¡Uy! Anda, mira... ¿Por dónde? Una sombrisita así. ¡Ay, no! Te lo tienes que arrastrar muy, muy bien. Ay... Bueno... Basta... Uy... Yo recuerdo que tenía una de todas... Que se acabó el este... Pero siempre lo recordaremos... Y será nuestro amigo. Siempre te recuperaré... Y serás... Aquí hay de todos, ¿sabes? Ay, mira... Esto es una rosita. A ver... ¿Qué es esto? ¡Ay, perdón! A ver... Echándome aquí un poco con la paletica. Este es el vídeo más largo que he grabado. ¿Sabes? Pero el perro... El perro que reciba apoyo. Creo que esto es para los ojos. ¡No lo sé, güey! ¡No manches! Me está quedando... Bien puchero, ¿no? Pucherito ahí. Es que... Este color es como que... De orito. De oro. No sé. Es que es un color que me gusta. A ver... Por aquí no hay nada más. Se me tiene que caber algo. Muy bien. Ah, otro. Pintan... 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 Pestañas. Este sí funciona bien. ¡Ay, no miren! Me he manchado. Bueno, pues si te pasa lo mismo que me ha pasado, ahora a mí, lo único que tienes que hacer es... Esperad, voy a recoger esto. Ay, lo único que tienes que hacer es, pues, con el papel que hemos escogido antes, pues nos damos, aunque como no soy artista, pero lo parezco, ahora lo que podemos también hacer es como los ojos esos tan chulos que se te quedan cuando te los pintas. Bueno, te he hecho un poco de agüita, un poco de agüita y la he mojado y así sí se te va. Vale. Coge una toalla, cuidado con los labios, eh. Bueno, tiramos esto al bate y nos seguimos limpiando bien hasta que no haya suciedad. Y, bueno, ahora te puedes... Esperad, te permite esto. Este es el vídeo más largo que hago, en serio. Pero, ¡ay! Y el colete ya se me ha caído. Los vídeos largos tardan bastante en publicarse, aunque no sé. Ay, está ya desenruidadito. Ay, tengo el pelo muy largo bastante. No es el pelo más largo del mundo, pero... Bueno, bien maquillaje y el pelo me quedaron bien cool. Bueno, adiós. Bye, bye.